El Hotel Meridien de Cancún fue el mudo testigo de la reunión de la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, y los seis finalistas a la candidatura del PRI a la gubernatura de Quintana Roo. Esto se realizó el día de hoy. Primero a cada uno se le concedió de 10 a 15 minutos a solas con Beatriz para conocerlos mejor. Asistieron Carlos Joaquín González, Roberto Borges, Gabriel Mendicuti Loría, Eduardo Espinosa Abushabki, Coramalia Castilla Madrid, y el que ha sido bautizado como el caballo negro Andrés Ruiz Morcillo, quien hace un mes ni siquiera figuraba en la lista, y hoy es uno de los finalistas. Después, Beatriz Paredes habló con todos juntos y les dijo que se estén tranquilos, que el proceso de selección al candidato será democrático, nada de golpes bajos, lo más importante era la unidad del tricolor, o es más bien la unidad del tricolor. Sin embargo, no todos salieron muy conformes, dudan que haya democracia en la selección del candidato, más aún sabiendo que ante los problemas legales que enfrenta Greg Sánchez, principal adversario del PRI, y que en la mayoría de los nueve municipios de Quintana Roo, la oposición no está fuerte, cualquiera que se postule del PRI como candidato ganaría. Lo que valdría la pena es analizar qué tanto pudiera servir al PRI nacional en el 2012, un gobernador que tenga un estado hecho en desorden, o un estado fuera de control, ante el choque cotidiano de grupos al interior del PRI. Hoy, Félix González Canto, como muy pocos gobernadores, a cinco años de su administración, tiene una aceptación popular del 76%, lo que le permite escoger o decidir quién será el candidato del PRI a gobernador. El problema es que no todos o cualquiera es lo mismo o parecido a él. Se despide de ustedes, Fátima Vázquez.